Cuando me acaricias, me das un beso y te vas, me das un beso y te vas Llora, llora corazón, llora si vienes por qué Que no es un delito en el hombre, llorar por dos a la vez Que no es un delito en el hombre, llorar por dos a la vez ¡Tres, cuatro, dos! ¡Qué poderoso! ¡Llevar tu vida, tenés que ser! ¡Gracias!